Y en un abril y cerrar de ojos, ya está aquí la última prueba del campeonato Winter Jam 2020 by Iron Bean, Rally Islas Canarias. Muchas de las categorías se iban a decidir en este rally, como no es otra que la ACR Junior Cup. En esta ocasión la primera plaza era para David Velasco, con un registro total de 59 minutos y 3 segundos. Y la segunda plaza es para Pablo Canova, que se alzaba de esta forma con el título de la ACR Junior Cup. Y la tercera plaza es para Adrián Sánchez Gutiérrez, que estaba muy contento de haber marcado un ritmo tan alto en el transcurso de los tramos. La cuarta plaza para Adrián Troán, que sentenciaba así la segunda posición en la ACR Junior Cup. Y finalizando la quinta plaza en este rally, Julen Hill, que pesa los problemas que ha tenido durante el transcurso del campeonato, se hace con la tercera plaza de este torneo. Y ahora vamos con la clasificación en la ACR Junior Cup. Aquí vemos a Pablo Canova, campeón absoluto de esta categoría, con un total de 176 puntos, seguido muy de cerca por Adrián Troán, con 163. Que vemos que el pinchazo de Pablo Canova en Galicia le pudo haber cortado el campeonato. Por detrás, ya una diferencia de 30 puntos, Julen Hill con 133 puntos totales, pero vimos que tuvo 3 rallies en los que no corrió, podría haberse hecho con el campeonato. José Miguel de Ríos, cuarta plaza para él, con 126 puntos y muy cerquita a tan solo 3 puntos, Borja Alfaro con la quinta posición. El resto de clasificados son Aitor Leza, Acoidán González, Alex Hugo, Javier Quilón, Santiago Iglesias, David Velasco, Geray Arnoza, Joab García, Iván Sánchez y cerrando la posición 15, Alejandro Rueda. Llegan los clásicos enmarcados dentro de la ACR Solo Score, donde una vez más Juan Marzoa se hacía con la victoria dentro de este trofeo. La segunda posición para Miguel Ángel Veloso, quedando a 1 minuto y 56 segundos de Marzoa. La tercera plaza para Alex Soberón, que al terminar el rally nos decía que había disfrutado mucho del score en todo este campeonato y que esperaba una segunda edición. Cuarta plaza para Juan Carlos Ahumada, con un registro total de 64 minutos y 44 segundos. Y cerrando la quinta plaza, y a tan solo 10 segundos de Ahumada, se quedaba Sergio Gorgullo. Y así quedaba la clasificación final dentro de la ACR Solo Score, donde Juan Marzoa se mostró intratable. Solo se le escapó dos pruebas del total de las ocho que se disputaron, sumando 270 puntos en el campeonato. Detrás, Miguel Veloso a una distancia considerable, pero conseguía 219 puntos. Tercero para Alex Soberón, con 188 puntos. Juan Carlos Ahumada, en la cuarta, 156. Y Gus García, quinta plaza, pese a tener 3 rallies con DNF o sin disputar. Y volvemos a la tracción delantera, enmarcada dentro de la IFER Simulación R2. Donde Joan Ferrer se hacía con la primera posición en este rally Islas Canarias. La segunda posición para Moï Olmo, que tuvo algún susto como pudimos ver en las imágenes, poniendo su Peugeot a dos ruedas. Tercera plaza, para el For Fiesta Rally 4 de Álvaro Paz, con un tiempo total de 63 minutos y 16 segundos. La quinta plaza, con idéntica montura para el Canario, Jonay Quintana. Y cerrando la quinta plaza de la IFER Simulación R2, Javier Criado, con un tiempo total de 64 minutos y 49 segundos. La clasificación dentro de la IFER Simulación R2 estuvo muy apretada hasta el final. Llevándose el gato al agua a Antonio Ortega, con un total de 199 puntos. Joan Ferrer se quedaba muy cerquita tras él, con un total de 184 puntos. Y así hay un salto en la tercera plaza, con Eduardo Soria al frente, con 137 puntos. Seguido de Jonay Quintana y David Brea. El resto de clasificados son Elías Mier, Kilian Santana, Miguel Arguelles, Pere Company, Álvaro Paz, Javier Criado, Fabio Gallo, Manuel Abreu y Jesús Duranza. Finalizando en la posición 15, Jorge Castro. Y dentro de la bilime en Grupo N, una vez más, el cántabro Sergio Polanco, con su conducción extremadamente eficiente, se hacía con la victoria en el Rally Islas Canarias. La segunda plaza para César Pacheco, que pese a pelear como un jabato para llevarse la victoria en el Rally de casa, al final no pudo ser. Segunda posición para él. La tercera plaza para David Cavaleiro, que al llegar a meta le entrevistábamos y nos decía en tono jocoso, que no sabía por dónde se metía Polanco, pero que por la misma carretera que él no iba. La cuarta plaza es para Fernando Noriega, muy contento con su desempeño, pues era un Rally bastante complicado. Y cerrando el bloque D5, Borja Santa María, con un tiempo total de 59 minutos y 14 segundos. Y ahora estamos viendo la clasificación final dentro de la bilime en Grupo N, donde como os comentaba, la conducción eficiente de Sergio Polanco marcaba la diferencia. Sumando un total de 250 puntos. Por detrás, a una distancia considerable, César Pacheco con 194 puntos. Y muy pegadito a él, Rubén Carreño, 182. Vincent Caiguelas en la cuarta con 168. Marti Jordá arañándole los puntos a Vincent, que daba finalmente la quinta posición. Fernando Noriega le seguía, Diego Rivas, Borja Santa María, Cristian Lamas, Adrián Calzadilla, Isidro Araujo, David Gil, David Cavaleiro, Jorge Suárez y cerraba la posición 15, Ander Arteaga. Momento de saltar a la categoría reina, la CR-R5, donde una vez más, Oscar Esteves nos dio tregua. Haciéndose con la victoria, con un registro total de 54 minutos y 3 segundos en este rally Islas Canarias. La dupla Borja Garay y el Skoda Fabia R5 no podían con Oscar Esteves, teniéndose que conformar con la segunda posición, quedando a 46 segundos. El asturiano Javi Romero con su Hyundai i20 R5 se metía en el podio en tercera posición a 1 minuto y 23 del líder. Cuarta plaza para Iván Arnai, que al finalizar el rally nos comentaba que no estaba nada cómodo en esta prueba con el subviraje de su Skoda Fabia R5. La quinta plaza para Víctor Palacio, con un registro total de 56 minutos y 21 segundos. Seguramente aún esté afinando su reciente montura, el Ford Fiesta Rally 2. Momento ahora para ver la clasificación dentro de la ACR R5, que como podemos comprobar, Oscar Esteves no dio tregua alguna. 8 de 8, ganó todos los rallies y sumaba un total de 280 puntos. Muy distante de él y en segunda posición, Iván Arnaiz, con 155 puntos. La tercera plaza, pegadito a Iván Arnaiz, muy disputada hasta el final, para Kilian Jerez, con un total de 143 puntos. Eche de Benita en la cuarta, viendo que tenía 3 DNF, tenía que conformarse con un total de 125 puntos. Javi Romero en quinta posición, con 109. Y le seguían, en las respectivas posiciones, Bruno Castellano, Miguel López, Esteban Salgado, Jorge Gutiérrez, Iñaki Bengoa, Marc Blancafor, Eduardo Perojo, Yayo Rodríguez, Mario Jerez y David de Alviz. Y con esto acaba el Campeonato de Invierno 2020. Un servidor, os queda las gracias a todos los que lo habéis hecho posible, tanto patrocinadores, como participantes, como el propio equipo humano que ha estado detrás de este campeonato. Muchísimas gracias. Y esperamos veros en futuros campeonatos si se diese la posibilidad. Pero no quiero cerrar sin antes nombrar a nuestros patrocinadores. Y Fer Simulación, Billimen y AsturSynRace. Nos vemos en próximos eventos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!